¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil Death Aime. Bueno gente, bienvenidos al episodio 3 de Resident Evil Death Aime y episodio final, gente. En esta ocasión nos lo terminamos por fin. Nos vamos a enfrentar a Morpheus en su forma, como ya sabéis, mutada, que parece un Tyran. Y más tarde pues mutará otra vez, pero no os quiero decir en qué se va a convertir ni nada. Simplemente os animo a ver el episodio al completo para no spoilearos mucho y que os pillen más o menos por sorpresa. Bueno, es un Resident, ya digo, que no es de los mejores de la saga, ni mucho menos. De hecho su control no es que me parezca muy bueno. Pero hablaré más en detalle en la parte final de este mismo episodio. Es decir, cuando me veáis así tal como me veis ahora, pero al final hablaré un poquito más en detalle de ello. Así que nada, people, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, Resident Evil Death Aime, episodio 3 y final. Espero que os guste. A ver... Hola señor, otro señor, y bombonas y cosas. No estoy mirando las paredes, no me estoy fijando. Como me deje el mapa... Fíjate, un Resident Evil en el que soy yo el que busca los mapas. ¿Deseas bajar? No, de momento no. Luego sí eso. Ahora mismo quiero mirar bien. Esto se abre. Hay una ranura para tarjetas, vale. Y tenemos la puerta esta. A ver... No hay electricidad, vale. Pues hay que meterse por aquí, no queda más remedio. Vamos, vamos. Pa' adentro. A ver dónde lleva esto. Cuidado, eh. Vamos a ver. Ascensor y... Puerta y puerta. No tengo mapa, hemos dicho... Joder. Esto se abre. Uy. Mira el señor. Espérate, espérate. A ver. Vale, está muerto. Parece que está muerto. ¿Qué es esto? Terminar el control de alimentación eléctrica de la instalación aparece un mensaje. Usando alimentación de emergencia. Pulsa restaurar para volver. ¿Deseas pulsar la tecla? Sí. Modo alimentación de emergencia desconectado. Vale. ¡Hostias! ¡Cuidado! Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Hijo de puta. A tomar por culo. No me dejas nada, que no. Pero qué pedazo de buitre. ¿Esto qué es? ¿Tiene algo? No. No creo que nada por aquí... Haga nada, ¿no? No tiene pinta. Vámonos para afuera. A ver. Parece estar bloqueada con una especie de cadena. Vale. Ah, el ascensor. Vale, vale. Pues... Me tengo que meter aquí. Es que no me quedan más huevos. No me quedan más pelotillas. Hostia. Este pasillo parece el de los láser, tío. ¿Qué cojones? A ver. Lanzamiento de misiles activada. Todo el personal debe evacuar el silo. ¿Cómo? Cuidado, cuidado. Que viene algo por detrás. Cuidado. Ah, mi puto caso. ¿Qué? Sabía yo. Si es que lo sabía yo. Es que lo sabía yo. A ver, Bruxy Madre mía, la de hostias que se ha pegado este señor Y sigue vivo, eh Ahora va a cojo y tal, pero bueno Y ahora tengo que manejarle a él Eso es todo lo que maneja Fonlin Esta me la voy a equipar Sí, me voy a equipar esta Porque esta pega unos criticazos Que flipas No hay nada, vamos para allá ¡Ay, su puta abuela! ¡Qué susto! ¿Dónde cojones vas? ¿Me lo explicas? Ahora va, se acabó Seguro que hay más, ¿verdad? Es que seguro A ver, ¿esto se abre? ¡Hostia, que esto se abre! Y es como una especie de... Hasta luego Más medicina Tenemos aquí balas de pistola Que las cogeremos Ya que están ahí ¡Ah, cerebro! Espérate, espérate ¿Dónde está esta? La básica La básica pega unos buenos críticos ¡Ja, ja! Ya te digo A ver, tarjeta de la bodega de cápsulas Vale Más balas de pistola Que no puedo ¡Hola señora! ¿Qué tal? Muy mal Por lo que veo Y esto tenemos aquí Un memorando ¡Ah! Me creía que era el mapa ¿Qué era? Memorando del arquitecto Hemos terminado la construcción En la base de misiles Supongo que la central Desconoce que esta instalación Está en servicio Y bajo control de Morpheus Además, aunque solo soy un arquitecto Me preocupa el uso Que se dé a esta instalación Morpheus tiende a ir demasiado lejos Después del incidente de Raccoon Vale Ah, y el mapa también Muy bien, muy bien ¡Hostia, qué guay! A ver ¡Ah! ¡Va a ir cabez! ¿Pero qué coño? Esto es grande, eh Vale A ver Tenemos una sala por ahí Aquí no hay nadie Eso es una sala muy grande Y esta tiene un candado En la cerradura hay un extraño símbolo Esto es un elevador Lo podré, a ver No, no quería No quería No quería No quería Me arrepiento Oh, menos mal Luego, luego Luego vamos al elevador Espérate Reconocimiento de voz Tiene La voz del administrador Ah, bueno Me tengo que meter igualmente Así que Me da igual, la verdad No sé si estoy Estoy en el 1F Pues vamos a ir subiendo Vamos al 2F Y luego iremos al 3 A ver que nos encontramos Por aquí Madre cuántas puertas Chaval Flipas Vamos a entrar aquí mismo Yo que sé Si habrá que entrar en todos los lados ¡Hala! Me la vais a liar ¿A que sí? Me la queréis liar Un papelito Órdenes de Morpheus He llegado e iniciado el plan Necesito que se aseguren De que todos los paneles de instrumentos Funcionen perfectamente La instalación está en estado de alerta Y para entrar al área de investigación Y comprobar los paneles Es necesario que el panel de reconocimiento de voz Escuche mi voz He enviado un correo electrónico Explicando lo de mi voz Lo recibirá en una terminal Del área residencial Asegúrese de borrar el mensaje Una vez concluido el trabajo Y recuerde mantener La máxima confidencialidad Morpheus Muy bien Y estos no se levantan Raro me resulta Eh Me ha parecido ¿Hay algo ahí en el suelo? ¿O qué cojones? ¿Qué cojones? No hay nada Tío No hay nada El puñetero documento Es lo único que hay Qué pedazo de buitres Macho Es que es impresionante Tío No hay nada más Es que no hay nada más aquí ¿Y esto es lo que me marca Aquí en el mapa? Sí Vaya mierda de sala Tío Dame algo interesante Un arma Yo qué sé Tío Vale Voy a ir para allá arriba Que hay otras dos estancias A ver qué cojones Lo que me resulta raro Que no hay nadie aquí Eh Ni un enemigo Ni hostias Peligro Vale Esto se abre Y parece que no hay nadie Algo por aquí Algún papel o algo Por aquí por las camitas No Mira aquí hay un papelito Informe de investigación Número tal Halber Un ser con el esqueleto externo De un cangrejo De las molucas Y la capacidad de supervivencia De una cucaracha Hemos confirmado Que su ecología Es similar a las hormigas Y o abejas Que se sabe que actúan en grupo Muy bien ¿Qué quieres que te diga? Eh Cartuchos No Hombre Dámelo Ya te digo que sí Dámelo Y esto se abre No puedes Vale Pues vamos a la otra Ay que susto A ver ¿Qué cojones? Por lo menos le he dado Parece haber llegado un nuevo mensaje de correo Es un mensaje de Morfeo ¿Deseas leerlo? No Espérate Ahora lo leo Nada Y montones De nada Pues habrá que leerlo Vamos a leer esta movida Vamos a leerlo Mensaje de voz Ah Me faltará la grabadora Supongo yo ¿No? Vamos a ir al 3F Entonces Y Si consigo la grabadora Hay que volver aquí Vamos a ver Para arriba Oh Aquí sí que hay gente Ay que susto Aparta Aparta Espera 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 A ver si les puedo hacer unos críticos Muy bien Sin balas Yo me alegro Toma Que coño Tío Está todo lleno Si antes digo Que no sé qué Que no sé cuántas Toma ¿Qué me das? Granadas Bueno Pueden venir bien No me lo esperaba eso Vale Supongo que estará muerto ¿Qué me ha dejado? Oh Balas de Magnum No las puedo coger Me cago en la hostia Tío Y no puedo sustituirlas por Pues voy a tirar una granada Recargo el lanzagranadas Y cojo esas balas Es que las quiero Macho Déjalo Déjalo que se acerquen Que se junten todos Como hermanos Y hago Bueno Pero vaya puta mierda De granada ¿No? Dame estas balas Hombre Ya ves que si las quiero Ay, ay Qué dura ¡Hala! Espectacular Hola señor A ver Tenemos sala Ah, hay una piscina Al otro lado Vamos a la piscina primero Espérate, espérate Yo creo que puede haber Menos cosas O sea Va a ser una sala Para pillar lo que se pueda Y ya está Vamos, vamos Si es que se abre Ah, sí Tengo la tarjeta Vale Plantitas Joder Mira, hay un ¿Qué es esto? Ah, el grabador Mira dónde está Vale De lujo Dame esta otra Algo por aquí Que me interese No Una bodega Para cápsulas Sumergibles De no sé qué Bueno Bueno, bueno Me creía que había Que darle otro tiro Para explotarlo Coño ¡Ay! Adiós Que te den Ah, y por aquí Hay pasillo también ¿Y es un ascensor? Ah, es un ascensor Es donde Donde bajó Phone Link Es verdad, tío Mira, la sala segura Esta Vamos a guardar también ¿Por qué no? Si ya total ¿Qué más me da? Uy Ahí Vale Pues ahora hay que ir a Al 2F Y Y usar la cinta esta Hola Hola y adiós Porque paso Si total A la 2F Por favor Vamos a ver Y era ¿Por dónde? Vale Si me lo marca Además Así que Por aquí Por esta Y tengo que buscar Esto Venga va ¿Deseas grabar el mensaje? Si Ala Nos podemos ir al 1F ya Nos vamos de aquí Vamos a ver A ver dónde estaba la puerta acá Ah bueno Si no me he metido en el ascensor todavía Venga hasta luego Ahí me voy a quedar Le hacen por culo Vamos a ver Por la de atrás Espérate Y aquí hay otra que no he probado ¿No? Storage ROM ¿Esta la he probado? Ah sí 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 que sabría Vale Pues solamente puedo abrir aquí Es que no puedo abrir nada más Así que vamos al lío Morpheus ¿Qué cansino eres? Morpheus Ay Morpheus X Haz para adentro No Metralleta Ole Bueno Rifle de asalto Venga Seamos finos ¿Algo más? ¿Me tengo que poner un traje? No Obvio Vete ahí What? Qué susto Pues no me lo esperaba Qué cerdaco Chaval What the fuck A ver Espérate Vale Los dos lados Me van a llevar al mismo sitio Así que Voy a meterme por esta mismo Yo que sé ¿Qué más dará? Hola Adiós Me descojono Ay los mosquitos What the fuck Espera Espera Voy a meter a esta mismo Que vienen los mosquitos No puedes abrir la puerta Pues me descojono Paso 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 de mosquitos Dejarme en paz Serpentactis Mierda No Cuidado Cuidado Está cerrado Ay Y si le doy aquí a esto Tampoco Pues me como Los mocos Vamos para aquí ¡Oh! ¡Qué angustia! ¡Qué angustia, macho! ¡Oh! Mira qué pintorro tiene esta sala, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué me va a salir aquí? De todo y nada bonito, ¿verdad? Nada, nada, nada. Espérate. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿What? Yo no he sido, ¿eh? ¡Yo no he sido! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Ay, ay! ¡Dispara, dispara a muerte! ¡No te cortes! Espera, espera. ¿Cómo voy de salud? Tómate esto y esto. ¡Espera, espera! ¡Lanzo granadas, lanzo granadas! Vamos a pegarle un par de... ¡Fuck! ¡Toma! 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 ¡Joder! ¡Qué dura! ¡Se murió! ¡Se murió, ¿no? ¡Hala! ¡Vete a cagar! ¡Corre! ¡Azme el favor! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Se ha dado bien! ¡Ha sido muy inesperado, pero se ha dado bien! ¡A ver! Tengo... ¿Cuántas balas de Magnum? ¿Son 14? Bueno, 20 balitas. No vamos mal. He recargado la escopeta. O sea... Ahí. Por si acaso. Un sólido opóstico bloquea tu camino. O sea, por ahí no puedo hacer nada. Por allí vine... ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, balas del rifle. No habrá más balas por aquí, ¿no? ¡Vamos! Sobre todo de Magnum, tío. Un cargador del rifle y te lo ponen ahí como diciendo... ¡Venga! Vamos a ser un poquito generosos. ¡Oh! ¡Hola! Rifle de partículas electrizadas. ¿What? ¿Y esto qué hace? ¡Ay, ay! ¡Morid! ¿Pero esto qué balas usa? ¡Que es infinito! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Hostia, qué guapo! Este rifle. Yo no me acordaba de este rifle, ¿eh? Fíjate si era tiempo. ¡Ah! Me descojono, macho. A ver... Por aquí nada. Aquí hay un documento. ¿Ves? Manual de usuario del rifle de partículas electrizadas. Rifle de partículas electrizadas fue diseñado para hacer frente al peligro biológico que supone el virus T. Está basado en un dispositivo de aceleración de partículas que los investigadores del virus usan para la manipulación genética y la descomposición de moléculas. Al golpear las partículas aceleradas induce la destrucción física a nivel molecular. Este arma puede penetrar barreras de descargas eléctricas y dañar el objetivo. Por ahora lo hemos confirmado solo en experimentos con animales. No obstante, creemos que este arma puede dañar a seres infectados por el virus T.G. Debe recordarse que su uso es limitado porque requiere enormes cantidades de energía. Necesario asegurarse de cargarla correctamente antes de usarla. ¡Vean! ¡Vean! Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Has visto? ¡Maravilloso! ¡Uy! ¡Dale el pedazo de arma! Llave del patio interior. Vale. ¿Tengo mapa? Sí. ¡Ah! Vale. O sea... ¡Uf! Flipas, tío. Pero espérate. Y me falta algo, ¿no? O sea... Ah, bueno, claro. He cogido la llave. Nada, nada. No he dicho nada. Cerradura abierta. ¡Bien! ¡Bien! Lo que no sepa dónde es exactamente esta llave. Espérate. Un momento, a ver. Patio interior. No parece ser útil. ¿Y cuál será el patio interior? ¡Ah! Creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. Espérate, espérate. Espérate. Hay que volver. Hola, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta luego, ¿eh? A ver. Vale. Voy a ir para acá. Creo que es... No. La siguiente, la siguiente. Creo que es para una de por aquí. Creo que es para... Esa del fondo. Creo que es para esta de aquí. Esta, esta. ¿Ves? Efectivamente. Sí, señor. Espérate. Que creo que aquí podía guardar, ¿no? Voy a guardar. Voy a guardar por si las mosques... ¿Qué sala era? Vale. Esto le rompo. Vamos a guardar aquí. No vaya a ser... Que la liemos. ¡Ah, no! Esto no era para guardar. ¿Qué cojones? ¿Cuál era la sala de guardado, tío? ¿O no hay aquí? Pues igual no hay. Pues nada, vamos a meternos a la siguiente, entonces. ¿Qué remedio? Vamos a ver. Tenemos una sala aquí y para allá hay un ascensor o algo así. ¡Hala! Perdón. Lo he hecho sin querer, ¿eh? Prometido. ¿Esto qué es? ¡Qué tontería! Entra aquí. A ver si hay para guardar. ¿Hay para guardar? No. Funcionando modo de alimentación principal. Vale. Pues muy bien. Yo qué sé. ¡Qué tontería! Hay que entrar al ascensor, sí o sí. ¿Varias plantas o solo una? Si es solo una, mejor. Por favor, nos olvidamos de líos y de paranoias y de para arriba y de para abajo. Anda, coño, el pasillero este otra vez. Aquí es donde se metió la fongling. ¡Hala! What the fuck? ¿Qué coño? Oh. ¿Qué es eso? ¿No lo puede coger? ¿Por aquí? Sí. Hay un diario sobre la silla. Reflexiones sobre mi reino. El símbolo del poder está en África. El símbolo del conocimiento está aquí, en la biosfera. El símbolo de la belleza es mío. La belleza lo controla todo. Yo llegaré a dominarla. Fundar un reino en que la belleza tenga la autoridad suprema es el sueño, que conseguiré hacer realidad. Me decepcionó la traición de Umbrella, pero ¿qué más da? Los usaré como venganza. Si consigo suficientes fondos, conseguiré materializar la construcción de mi reino en las profundidades de África. Morpheus de Dual. Coño. Mucha casualidad con Resident Evil 5, ¿eh? Hay algunos arañazos en el suelo, como si algo se hubiese arrastrado hasta aquí. ¿Deseas mover la silla? Sí. Por favor y gracias. Un interruptor. ¿Deseas pulsarlo? Sí. Joder. Los escondites secretos que se traen entre manos. Cuidado, que viene un vídeo. ¡Oh, Dios mío! Hay que reventar a esta desgracia, ¿eh? ¡Eso monstruo! Yo creo que esto me huele a final, ¿eh? Queda poco para el final. Yo creo que estoy ahí en las puertas, ¿eh? Poco tiene que faltar. ¡Hala! Poco tiene que faltar para el final, la verdad. ¡Vamos, vamos! A rescatar a Eida 2. A ver lo que me sale de por aquí. Esto sí es a la segura. Y esto me huele a final, pero finalísimo, ¿eh? Coge, coge cosas. Vamos a ver. Coge esto. Coge esto. No puedo coger esos cartuchos. Ni estas granadas tampoco. Chungo. No puedo recargar nada. No. No. Espera. Ahora sí. Pero es que tengo muchas balas de estas de la ametralladora. ¿Qué cojo? ¿Los cartuchos o las granadas? Las granadas, yo creo. Mejor. Sí, sí. Vamos a guardar aquí. Vale. Datos guardados. Bien. Bueno. Pues vamos a ver si está aquí la monstrua. La monstrua desgracía. Esto tiene pinta de cuidado, ¿eh? Esto tiene pinta de cuidado, sí, sí. Ahí está. Eida 2. Bruce. Bruce. Estoy aquí. Yuhu. Hostia. Hay que dispararla con este arma, no os guste o no. O sea que la más no podía haberla gastado contra otros, creo. Aunque me han dejado muchas balas ahí. Es que es raro. Cuidado, ¿eh? Que viene. Hostia. Pues no me ha dado de milagro. Eso sí me ha dado. Mira, yo me voy a cagar. Yo me voy a cagar en la hostia. Hostia, es que me mata, tío. ¡Hurri! Bueno, por lo menos le he dado. Eso no te lo esperabas, ¿a que no? ¡Ahí va! Es que no falla, tío. Es que no falla un puñetero disparo, macho. Ni un tiro falla a la tía. Se lo conoce todo. A ver. ¿Dónde está? Ahí, por ahí va a venir. Mírala, mírala. ¡Curri! Que es muy tonta. No me ha dado yo no sé cómo, la verdad. ¿Dónde está? Ups. Bueno, déjala que venga mejor. Que viene muy decidida ella. Ja, ja, ja. Uy. Uy. Joder. Vamos a ver. Casi. Venga, hasta luego, ¿eh? Ya morirá, supongo. Es que no sé si hay que darle con este arma nada más. ¿Dónde va? La puta madre que la parió. ¿Dónde está? Mírala. Cuidado, cuidado. ¿La estoy haciendo algo? Es que no lo sé. Hostia, como esquiva, ¿eh? Sabe esquivar. Sí que sabe, sí. Hasta luego, ¿eh? ¡Ah! La podía haber esquivado. Que venía, macho. Muy decidida, ¿eh? Es dura. Muy dura, tío. Le pego un tiro con la mano. A ver si le hago algo. ¿Dónde está? Yo creo que no le hago nada. ¿Ves? No le hago nada porque se arrebotan los tiros. Hay que darle con esta, yo creo, sí o sí. Porque es que no lo entiendo. Buena hostia, me ha dado. Y otra más. Por si acaso. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Muerta? Vete a tomar por culo. ¿Y se acabó el juego? ¿O tengo que hacer algo más? Seguramente te ha que hacer algo más. Seguramente te ha que hacer algo más. ¿Por qué me salvaste? Espérame, tu primer propósito debería haber sido de desarmar los misiles. No, 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 nunca me he hecho una mujer. A ver, nos quedáis ahí embobados, que va a explotar todo, me cago en Dios, tío. Vamos, vamos, let's go, Madafrakas. Hasta donde tenemos que ir. Nunca nos vamos a ir al lado de la misila de tiempo. Solo voy a mirar en este monitor y navegarlo a través. Ok. Vale, vamos. Y esta se levantará, seguro. Estará viva, me perseguirá, todas las polladas. ¿Ves? Ah, y ahora va a mutar, es verdad. Hostia, qué mal rollo, tío. Se ha convertido en un aránnido bravido. Equípate un arma para la que tenga munición, a ser posible. Vamos, vamos. Ay, la puta madre, pero qué cojones. No sabía yo que mutaba tan grande. ¿Qué, recto? ¿O por aquí, o por dónde coño es? Es que no me ha dicho nada. Derecha, vale. ¡Ay, tu puta abuela! Toma por culo. Voy, voy. ¿Y ahora qué? Vale, vamos por aquí, ahora a la derecha otra vez. ¡Ay! Pues no me han agarrado, yo no sé cómo coño no me han agarrado, la verdad. Vamos, vamos, que viene el bicho, que viene. No sé si habrá que dispararle con armas normales, con la de rayos, no lo sé. Aguanta, dice. Sí, sí. Cómo se nota que no estás aquí. Me quedan ocho balas. No, nueve balas. Retrocede. Ah, me creía que había abierto ya. Estoy aquí súper concentrado, macho. Recula, recula. ¡Oh! ¡Corre! Vamos, vamos. Guíame, ¿eh? No me hagas la picha a un lío. Derecha. Donde están los muertos vivientes. ¡Ay, que me matan! Corre, corre. No es mal que tengo curas de sobra, si no... ¿Y ahora qué? Derecha. ¡Vamos! ¡Recto! Cuando no me ha dicho nada supongo que es porque es recto. Ah, pues no. Aquí hay balas y un sprite. ¡Joder, tío! Me están haciendo perder tiempo. Adiós, que os den. Gracias. No me interesa. Un saludo. ¡Joder! Joder, no me acordaba de nada de esto, ¿eh? Pero de nada, de nada. Y ahora vende a otra vez. ¡Ah, sale un vídeo! ¡Que viene el monstruito! ¡Cuidado! No se rinde, ¿no? No sé si es que no sé si esto le hace algo o solamente es para que retroceda. No sé si los tiros que le estoy dando con la Magnum se los podría dar con la de esto. ¡Ah, que no funciona! ¡Anda, que no funciona! ¡Vale, vale, vale! Pues nada. ¡Ah, que viene! ¡Está muy cerca! ¡Qué coño! ¡Ah, que viene, que viene! ¡No me quiere comer! ¡Buah, tío! ¡Qué cojones! No sé cómo coño me he librado de eso, ¿eh? Me mató. Esta es muerto. ¿Pues qué quieren que haga? ¿Ah? Si quieres detenerlo, debes darle en la cabeza. Ya, ya. Si eso lo sé. Si hasta ahí llego. ¡Ah! Hay que volverlo a empezar todo como te mate. ¡Ah! Sí, que ahora viene, que ya lo sé. A ver. Cuidado, ¿eh? Vale. A ver, despacito los disparos, ¿eh? Mierda. Vale. Es que el control es malísimo, tío. No es preciso. ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Uf! Vale. Vale. Abre la puerta, por favor. Vale. Espera. Me voy a darle un poco con esta. Vale. ¿Que lo tengo que matar o qué? No lo entiendo. ¡No me abre la puerta! ¡No me abre la puerta! ¿Pero por qué? Espera, 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 espera. ¡Fuck, tío! ¡Fatal! ¡No! ¡No! ¡Pues qué coño, tío! ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo entiendo. ¡Otra vez! Vale, que sí. Aquí viene... No sé qué. Ahí. A disparar sin piedad. Pero, ¿qué dice? ¿Que ese tiro no le ha hecho nada? Pues no me lo creo. No, el arma no funciona. Vale. Vale. Con cuidado, ¿eh? Con tiento. Con paciencia. Ya sabemos lo que hizo el elefante. Con paciencia. Vale. 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 Se está acercando mucho, ¿eh? Yo me voy a echar un poquito para atrás. Mierda. Vale, vale. Échate para atrás. ¿Por dónde va a salir? Vale. Ahí, ahí, ahí. Que se vaya para atrás. Oh. Oh. Muerto. Con la pistola. Toma. Oh. Esos efectos de la época. Toma. Chata. Gózatela. Ala. Ya está bien. Oh. Dios mío. Ha dado guerra, ¿eh? Explosión. Mortífera. Madre, que exageración, ¿no? Ala, chaval. Si parece que hay claros nubosos. O sea, cielos nubosos, claros nubosos, ¿eh? Mira, 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 mira. Que viene. Que viene. Había echado a correr. Echa a correr cuando le tienes que dar el... El tiro ya de gracia. Eso es muy Resident Evil 0. Sí, macho. Cuando Billy saca ahí la magnum y le pega el tiro a la reina sanguijuela. Es verdad. Resident Evil. Death, I'm. Terminado. Sí, señor. No era tan largo como yo me esperaba, ¿eh? Te lo puedes hacer fácilmente si te lo conoces. Una horita y media, un par de horas o algo así. Te lo puedes pasar, pero... Muy, muy fácilmente. De hecho, ¿cuánto habe tarda en total? Tres horas o algo así, calculo yo. Bueno, pues no ha estado mal, gente. Un juego de la saga Resident Evil más que traemos por aquí. No es el más conocido. Ya lo he dicho anteriormente. Pero es un juego que aún así tiene su encanto, tiene su gracia. Tiene sus cositas únicas, sus curiosidades y demás historias. Y quería compartirlo también con vosotros por aquí. Deja a ver si hay extras. Creo que sí los hay. Te dan el arma este de láser infinita y no sé qué. ¡Ojo! Ah, pues que poco han durado los créditos. Está hecho por poca gente, ¿eh? Que vienen, que vienen. ¿Y qué va a pasar? Ah, claro. Aquí han escapado nuestro amigo Bruce McIverne y nuestra Eida. Toma. Venga, laca. Chavales que estamos aquí, tenedlo en cuenta, no sé qué. Están reventados de matar bichos, zombies y su puta madre. Fong Lin, ven conmigo a América. No hay nada más para ti en China. Proposición indecente. Es su patria. Es su patria. Estoy de verdad un idiota, después de todo. ¿Sabes lo que realmente significa? He estado en tu país una vez. Eso no estaba en tu dossier. ¡Oh! ¡Anda! Si al final se enamoran y todo. Este sí ha tenido suerte, no como Leon. Pobre Leon. Ah, que siguen los créditos aquí. Vale, vale. Lo he dicho, gente. Es un juego bastante cortito. Los controles me parecen malísimos. Quizás los peores de la saga, por lo menos de las entregas que yo he jugado. Incluso me parecen peores que los de Survivor 1. Gráficamente, bueno... No es el mejor tampoco de la saga, quiero decir, de las entregas que salieron en PlayStation. No es el que mejor es gráficamente. De hecho, me atrevería a decir que es el peor a la espera de traer Survivor 2, que es otro juego de Resident Evil que nunca he jugado y nunca me he pasado. Este lo he visto, pero Survivor nunca lo he visto, ni lo he jugado, ni nada de nada. O sea, cuando traigamos ese me va a pillar completamente de nuevas. Veremos a ver qué tal. La diversión, pues bueno. Digamos que ves otros bichos, todo esto te pica, avanzarlo más, para ver qué otros enemigos aparecen. De hecho, me parece un elenco de la saga quizás de los que menos recuerdo se tiene, porque los Hunter estos extraños, yo ni me acordaba de ellos. Me acordaba del Gordaco. Ya digo, que es el único enemigo que me acordaba de él. Así que bueno. Pero ha estado muy bien tener un Resident Evil más por aquí, otro diferente que compartimos por aquí, y en breve se vendrán más entregas. Presented by Capcom. Eso está bien. A ver qué rango de mierda me van a dar. A ver qué rango de mierda me vais a dar. Verás. Miedo me dan las consecuencias. Una mierda de rango. Si he guardado un huevo de veces. Enhorabuena. Misión cumplida. Número de enemigos abatidos 215. Hostia. Porcentajes de aciertos, aciertos críticos 123. Partidas guardadas 9. Tiempo de misión 2 horas 10. ¿Ves? Ha sido poquito. 2 horas con 10. Y sin conocérmelo. Si me lo hubiese conocido en una hora o mucho menos, te lo haces. Tu clasificación es una B. Pues bueno. No está mal tampoco. Vale. Guarda por aquí. Crucero 2F. Camarote de no sé quién. Datos guardados. Oh. Mira. Ha cambiado la pantalla del título. Ahora es la desgracía esta. No. La he liado. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Me he equivocado de botón. Ay. Es su puta abuela. Espérate. Que salgo al menú principal porque quiero contar cosas. No puedo salir al menú principal. Me estás diciendo. Reiniciar. Sí. Vale. Pues gente. La verdad que me ha gustado bastante poderlo compartir con vosotros. Ya digo. No es el mejor de la saga. Ni el más conocido. Pero sigue siendo un Resident Evil. Y cuanto menos curioso es. Y nada. En breve se vendrá alguna otra entrega de la saga. Que posiblemente sea la primera entrega de Playstation 1. En su versión Director's Cut. Así que bueno. Y nada people. Si no lo conocíais. Pues bueno. Por aquí tenéis un Resident Evil rarete. Y que bueno. Ya digo que no es el mejor de la saga. Ni mucho menos. Pero que oye. Quieras que no tiene su encanto. Por así decirlo. Así que nada. Ha sido un verdadero placer. Como de costumbre. Y en breve. Nos veremos con más entregas de esta gran saga. Y poco más. Gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis podido ver. Se acabó Resident Evil Death I'm. Lo que iba diciendo durante el vídeo. Me parece un Resident Evil que es curioso. Cuanto menos. Es un Resident Evil en tercera persona. Lo normal en la saga. Pero que al disparar. Como habéis podido ver. Se pasa a ser en primera persona. Es único. En este aspecto es único. Porque que yo sepa. Ningún otro juego de esta saga. Tú andas en tercera persona. Y cuando apuntas se pone en primera. Lo cual me parece curiosete. Cuanto menos. Y es lo que lo hace quizás. Un Resident Evil más único. Más particular. Por así decirlo. En cuanto a duración. Pues bueno. Si te lo conoces. Yo creo que en menos de una hora. Te lo puedes pasar. Pero muy. Pero que muy fácil. Aparte de esto gente. Muy posiblemente. En algún momento. Cuando haya traído. Más entregas de la saga. Y de más historias. Le daremos otra vuelta. No solo a este. Sino a juegos de esta saga. Que ya nos hemos pasado. Iremos volviéndolos a jugar. Poquito a poco. Según vayamos trayendo más entregas. Se vendrán de nuevo. Todas estas. Para intentar hacer mejores tiempos. Para yo que sé. Conocer otros caminos. Cualquier historia gente. Gráficamente. No me parece el mejor. De hecho. Quizá me parece el peor de la saga. En cuanto a las entregas. Que salieron a partir de Playstation 2. Me parece el que peor se ve. No lo sé. Porque Gun Survivor 2. Todavía no lo he jugado. Pero en algún momento. Se vendrá. Y nada. El tema de los enemigos. Pues bueno. Están bien los zombies. Pues lo típico. Los hunters. Digamos que es un modelo. Más anfibio. Que el hunter. Que conocemos. Por ejemplo. En el Resident Evil 1. Son enemigos curiosos. Pero que en mi opinión. Y sobre todo. Lo que es la enemiga final. Lo que es Morpheus mutado. No tiene tanto tirón como Tyran. No sé si me explico gente. Para mí Tyran es un enemigo de puta madre. Que no ha conseguido tener todo el encanto. Este enemigo final de esta entrega de la saga. Aún así lo he dicho. Me parece un Resident Evil muy curioso. Que no es el mejor del mundo. Ni mucho menos. Pero todo fan de esta saga. Debería jugar por lo menos. Una vez en la vida. Simplemente para conocerlo. Y para ver los pequeños detalles. Que nos ofrece. En lo que es la trama. El argumento de la saga Resident Evil. Lo cual. Eso sí que lo valoro un poco más. Así que nada. Puntuación que le daría a este juego. Pues le daría quizás un 7. Bueno. Un 6 y medio sobre 10. Más bien. Así que poco más gente. Un Resident Evil más. Es terminado. Y ya sabéis que en breve. Traeremos por el canal. Resident Evil 1. El clásico. El primero. El que dio origen. A esta gran saga. Pero en su versión. Director's Cut. La traeremos. En breve al canal. Y seguramente. Se vendrá. En un solo vídeo. Es decir. Que me lo termine. De una sola vez. Pero eso se vendrá. Muy en breve. Por ahora. Poco más gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve. Tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción. Lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes. Estamos. En directo. Y poco más. People. Un verdadero placer. Haber podido compartir. Un jueguecito más. Con vosotros. De esta maravillosa saga. Y nos veremos. Muy. Pero que muy. Prontito. Así que ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Curritas.